Cala a tu parejita a la pista, no quiero ver a nadie parado, vamos a bailar esta noche Aniversario de mi canalita, el famoso Cumbias Mix y toda la banda de los hombres de negro, el DJ Javis ¡Vamos a ir a! ¡Échale sabor! ¡Vamos a ir a! ¡Vamos a ir a! ¡Para Irma! ¡Y todo el mundo de la zona sur! ¡Vaya! ¡Venga el saludo para Ana y Andrea! ¡Y Valentina Mbras de Negro! ¡Ya presenta a Esconoriel Reyes! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Échale sabor! ¡Vácila! ¡Esa noche! ¡Va en el carnal! ¡En sonrisa! ¡El día que me esté muriendo! ¡Esto desea un cantabón! ¡Limpia para brisas de la cuarenta! ¡Vaya contento! ¡Y protecciones de grillo! ¡Limpia señores! ¡Tocke las palpas! ¡Échale sabor! ¡Caigo el chanamostro! ¡Llamaco, repete! ¡Señor, nos vemos el viernes! ¡Todo gratis en el sur! ¡El famoso Luki! ¡Esta tola es de Puebla siempre en el reyes! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Sí! ¡Incorregibles de la libertad! ¡Pesos y el vale! ¡Para el trope y el desto! ¡Araña! ¡Para el muñeco y el gato! ¡Ñau! ¡Toma y pesca! ¡Dána y dice lindas! ¡Va se dice! ¡Evan G! ¡Echale! ¡Vamos a oírle con los reyes! ¡Dente los pintas y el bethi! ¡Los hermanos Castillo! ¡Sandigo su brazo! Esa noche conseguió Constelación 82 Para Johnny Andrés de Guaya El pequeño Rodrigo Toda la familia Carrillo La cuadrilla La sensación de aromas Siempre en Constelación 82 Tocila Ojos 96 valiente Ya presento en esta noche Ricardo del Titi Chamaco de Leita Para ese pinche gato Es amor Guille 100% constelación La 1099 Para la hermosa Leida Ese plata es el Hilario y el querida Por mandante Reza El famoso Luqui Esa tal es de pobre con Orión Reyes Oye que sabor Saludos para el JB La presento en esta noche La banda mil amores Tanto la familia Vera El violín Sirona Morgiani Valor Marcelo El paquito la familia Avila En el Ponda Tanto la banda de Antayo Costa Tocha la banda Mil amores El Víctor El Víctor Para el Robert Chupes Audio Reyes Limpia para Brisas de la Cuarenta Dos y nada Esa noche Todos los chicos jugoyos El sonido más joven de Puebla Los hermanos Castillo Su pedazo Esa noche Constelación 82 Sinfania 97 Para el Johnny Andrés Para el Pequeño Rodrillo Contra la familia Carrillo La Cuarrilla La sensación de la voz Para el Pipis Bimango Toda la banda de Álamos Esa noche con Orión Reyes Esa música y el sabor de Orión Reyes Que no cambia señor Que no cambia señor Oye que sabor Dos bolines estrellas de Choleca Mírame en mí Ese pobo bliseo de Jesus Esa tortuga Su pequeño Leo Valpanzo en el Kimdo Esa noche 82 Sanidad de Infierro Una banda entañera Te amo Ese mi cocoyo de Ana Jiménez El día que me esté muriendo Esto preció Canta Y así moriría conmigo En la cumbia señores La música y el sabor de Orión Reyes Son las cumbias de alto nivel Esa noche Mírame en ella Mira mujer no seas pendeja Mírame en ella Mírame en ella Mírame en ella Mírame en ella Mira mujer no seas pendeja Mírame en ella Mírame en ella Tanto la banda del Mercado de la Unión Esa noche Mi carnalito Maremoto Hombres de negro Felicidades Mírame en ella Yo se va 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 Para el Calamero y el Calaverita Y toda la banda de Antony Bel Que nos acompañe en esa noche Saludos para las Jiménez Aplausos para las Jiménez